Como sigáis peleando, no os vuelvo a dejar solos en el coche, ¿vale? Lo perderás y no te van a esperar. Ya te lo dijeron la última vez. ¡Para ya, Tomás! ¡No voy a perder el avión! ¿Nicolás? No estaba hablando. No me jodas, no me jodas. ¿Lleváis el cinturón? ¡Mateo, no te has puesto el cinturón! Tú tampoco lo llevas. Todos pensamos que nuestro padre es el mejor, pero os aseguro que Filip lo era de verdad. Nos prometió que vendría a las islas por última vez. A casa. Te echaremos una mano con esa última promesa. Pero desde el gran éxito de esa obra de teatro, todo el mundo piensa que yo soy un capullo. ¿Y las cenizas? En la maleta llegarán mañana. ¡Nicolás ha perdido a papá! Solo tenías que hacer una cosa. ¿Qué os pasa? Nada, nada. No pasa nada. ¿Alguien avisó a Lilian para que preparara la casa? Hay alguien. ¿Hay alguien en mi cuarto? Hay una familia de rumanos. Lilian, ¿quién es esta gente? Son los Bugán Champán. ¿Qué están haciendo aquí? He alquilado la casa. ¿Qué pasa aquí? ¡Nada! Tú no eres el cabeza de familia. No eres más que un oportunista. He calculado el dinero que nos debes. ¡No, no, no! ¿Crees que nos encarcelarán por esto? Cuidábamos de su casa. No somos criminales. ¿Crees que este testamento representa los valores de nuestro padre? Hay que respetar su voluntad. Ya sabéis cómo era papá. Sus miradas, sus silencios. ¿Por qué lo habrá hecho? Papá siempre decía que la familia es la mayor de las riquezas. Estábamos orgullosos de que se sintiera en casa. ¿Me pasas a Maxim, por favor? ¿Y Maxim? ¿Dónde está? ¡Maxim! ¿Por qué jadeas tanto? Lo has perdido. Un poco. ¿Por qué no pierdes uno tuyo? Tienes cuatro y casi ni sabes cómo se llaman. ¡Oh, oh, 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 oh!